¡Ey! ¡A vos te hablo! Enviate el 3040 y gana muchísimo dinero. ¿Por dónde? Sí, siempre nos hicimos ya. Ay, cierto. ¡Por la tele! Siempre te va a estar contento. ¿Qué busca la emisora? Menos boca, más nos toca. Chau, Rodrigo, te podés ir a tu casa. ¿Qué dice la sopa, papito? Apareció el Príncipe Azul. ¡Muero! ¡Muero! Muy bien, ahí. ¡Va queriendo, va queriendo, va queriendo! Conectados. Lunes a viernes, a continuación de la prepago. Solo en la tele.